Hola, ¿qué tal amigos de Saber Noticias? Continuamos al lado de la selección Colombia por este sueño a Rusia 2018. Nos encontramos exactamente en el hotel donde está concentrado el combinado patrio. Aquí hablamos con los expertos en fútbol, con los expertos en esta materia. Ellos dieron el concepto de este partido ante Bolivia y algunos se atrevieron a dar el marcador. Indudablemente tiene que sacar los tres puntos, pero a partir de eso, con mucho orden, con mucha disciplina táctica, pero además consiguiendo los goles que van a ser determinantes, porque en esta eliminatoria esto se va a definir por gol de diferencia y Colombia sabe que tiene que marcar la diferencia aquí en casa. No, Colombia gana 2-0, yo creo que tiene la capacidad de, lástima que no esté falcado. Así que Colombia frente a Bolivia tiene que empezar esa historia, tiene que jugar bien, tiene que recuperar su fútbol y tiene que tener un equipo con mucha confianza, pero también un equipo calculador, inteligente y que sepa ganar. No sé, no soy amigo de dar marcadores, pero creo que Colombia tiene cómo superar a Bolivia, tiene que marcar una diferencia y ojalá sea por una buena cantidad de goles, porque los goles también van a ser muy importantes. No, un marcador no, pero sí que la obligación es ganar y en eso creo que los mismos jugadores envían el mensaje, se lo envían a ellos de la obligación que tienen de ganar y a la gente de que tiene que tener tranquilidad. Los estadios respiran, los estadios presionan y la presión puede estar en los aficionados de Colombia para la misma selección si el resultado no es tan positivo al inicio del juego. Hay un tema fundamental, es que siempre se le cuestiona a Pekerman que no gana ante los grandes, pero realmente en estos dos partidos, Bolivia y Ecuador es que no jugamos la eliminatoria. Yo espero que sea un 3-0 a favor de Colombia. Hay bastante optimismo por parte de los medios de comunicación en torno a lo que será este encuentro ante la selección de Bolivia. Nosotros seguiremos aquí, al lado del Combinado Patrio. Todo esto porque el deporte también es educación.